Matilde, Perico y Periquín Un programa original de Eduardo Vázquez En el sketch titulado Paringitis Crónica ¿Qué quieres que yo le haga? Me he resfriado con este maldito tiempo Llega de madrugada y hace calor durante el día Bueno, pues al menos deja de fumar Pero bueno, también tú ¿Eh? ¿Y ahora qué dices, Matilde? Periquín no fuma y mira, mira cómo toce Está mucho peor que yo Me da la sal del humo Tiene razón el niño